Mesa de análisis, mesa de debate, son las 9, las 9 con 4 minutos. Y bueno, déjeme darle la bienvenida a, le decía, a excelentes periodistas, a buenos amigos periodistas que todos los viernes están con nosotros. Felipe Martínez Chávez, muy buenos días. Claudia, buenos días. Gracias por acompañarnos. Y en esta mañana está con nosotros, en este viernes, Oscar Pineda. Oscar, gracias por aceptar la invitación, muy buenos días. Gracias, Claudia, por invitarme. Al contrario. Y bueno, pues lo decíamos antes de la pausa, el tema que hoy ponemos sobre la mesa y del cual, pues ha estado muy de cerca por parte de los medios de comunicación, por parte de los tamaulipecos. Es precisamente el caso del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores. Lo decíamos hace unos momentos, tras dictarse el auto de formal prisión, el día de ayer, que si se iba, si se quedaba. Y bueno, pues la interrogante estaba en el aire, pues terminó precisamente al dar a conocer, al dar a conocer el juez segundo de lo penal, auto de formal prisión. El equipo de abogados, lo decíamos hace unos momentos, traído desde la Ciudad de México, asegura que en un plazo no mayor a 72 horas, va a interponer un amparo federal en contra de esta resolución. Iniciamos contigo, ¿te parece, Felipe? Sí, fíjate que estuvo muy agitada la semana en cuanto a política. Ciertamente, bueno, le dictaron auto de formal prisión, pero bueno, si lo procesan en el foro común, pues es lógico que las mismas instancias estatales no le van a dar su libertad. Yo creo que aquí la resolución, la última resolución, la van a dictar los tribunales federales. Y por lo que vemos, hacia allá se encaminan los abogados. Ahora, aquí también ya no sabe uno qué tanto es política y qué tanto están aplicando la ley. Porque se me hace que falta, hay mucha desinformación. No hay información, la Procuraduría no nos ha informado, específicamente no ha dicho por esto se le procesa al gobernador. O sea, peculado, lo que sabemos que es peculado es cuando se distraen fondos públicos. Y por los datos que tenemos, por los antecedentes que tenemos, Eugenio no participó o no tuvo nada que ver. En todo caso, sería el gobierno de Tomás Yarrington. Por ahí, con el fideicomiso, este famoso fideicomiso, desde allá por el 2004 yo escribía que produce escalofríos a hablar de este fideicomiso. Porque esa es una venta, pero también tenemos que hay donativos. Hicieron donativos, por ejemplo, en Mante. También hay otro caso ahí en Altamira. Hay en la frontera, aquí también. Ese fideicomiso no informa, no hay información pública. Bueno, envía cuentas públicas, o sea, la cuenta pública la envía al Congreso. Y ahí, pues, lógicamente se aprueba. Yo creo que deberían buscarle más atrás, no sé cuándo caduca un delito de este tipo, pero yo creo que le deberían buscar más atrás, más atrás. Este fideicomiso se creó por Cabazo de Lerma en 1990. Tampoco lo creó Tomás. Y se llama Nuevo Santander porque lo maneja el Banco Santander Cerfín. Yo creo que falta que la Procuraduría nos informe para formar criterios. Hasta ahorita yo creo que la ciudadanía no ha tomado una actitud sobre este hecho. Yo más bien creo que la actitud del público es sobre inocencia de este exgobernador. O sea, no lo defiendo, pero nos falta información. Creo que hay mucha política en este caso. Y falta que se aplique más, decíamos, que la Procuraduría explique, explique al público para que se forme un criterio. Porque si no, si la Justicia Federal lo libera en tres, cuatro días, no sé, algún amparo, va a quedar muy mal la Procuraduría. Como alguien ya le llama el geniazo, parodiando lo que sucedió en Michoacán, que encarcelaron no sé cuántos alcaldes, en unos en menos tiempo, otros un año, un año quedaron absolutamente... Y a la vuelta de la esquina, pues se obtuvieron su libertad, el famoso Michoacanazo. Y es precisamente de lo que han estado hablando y estaban cuestionando, sobre todo a los diputados. Y haciendo ese llamado, recuerdo al diputado local, Anto Tobar del PRI, que no se repitiera esa historia de Michoacán aquí en Tamaulipas. Oscar Pineda. Pues es una situación que está generando, desde luego, polémica en el Estado. Y que habrá que decir también, Claudia, que a diferencia de otros exgobernadores de otros estados, pues el caso de Eugenio parece que toma matices diferentes. Aún cuando se trata de una detención, aún cuando se trata ya de este auto de formal prisión. Y creo que estamos ante dos situaciones inéditas, que es importante esto tenerlo claro. Y la primera es que, por primera vez, tenemos una Fiscalía Anticorrupción actuando, en consecuencia a investigaciones, o al menos es lo que ellos han planteado. Y también tenemos, por otro lado, como primicia, el asunto de la detención de un exgobernador de Tamaulipas. Así que creo que debemos ir viendo paso a paso y con detenimiento, sin apasionamiento, sin apasionarnos, más allá de lo que es el análisis informativo, estas dos situaciones inéditas. Yo coincido con el maestro en que ha faltado información más contundente. Si bien han fluido algunos datos, Claudia, yo creo que sí ha faltado que salgan a explicar bien, a detalle, que no queden dudas. Esas dudas que ahora se traducen también en comentarios, en las diferentes redes sociales, comentarios ciudadanos. Entonces, creo que la Fiscalía está ante la oportunidad de consolidarse como un ente realmente transparente, como una fuerza, como una dependencia donde además la fuerza va a ser la opinión de la ciudadanía, que esa es la esencia de esa Fiscalía Anticorrupción. Bueno, la Fiscalía es quien está emitiendo precisamente esta información, lo decíamos las autoridades, pues no han dado una declaración más allá de lo que se ha dado a conocer. El día de ayer, pues, escuchábamos a los abogados tramitando este amparo. Y lo que tú decías hace unos momentos, Oscar, bueno, la detención en otros lugares, se espera siempre la detención de un antecesor, en el caso del Estado de Veracruz, en otras entidades, y aquí llama la atención que haya sido, bueno, pues, en el caso de Eugenio Hernández Flores. Veíamos administraciones, tras administraciones siempre se da a conocer la detención de un exfuncionario. Sin embargo, no se había dado a conocer o se había llevado a cabo la detención de un exgobernador. Felipe Martínez. Sí, pues, esto es inédito aquí en Tamaulipas. Pero, bueno, como yo decía, como que hacen falta contundencia en esas acusaciones o al menos que lo informen aquí a la ciudadanía para que se forme un criterio. ¿Y esas inconsistencias, esa falta de comunicación lo hace ver como un revanchismo político? Seguramente que sí, hay mucho. Hay mucho de política. Ya uno no sabe si distinguir qué tanto entra ahí lo jurídico, el combate a un delito o lo político. También debemos recordar que están próximas las elecciones. Ahora, también Eugenio, pues, es el guía, fue gobernador, pues, representa o es un grupo político de fuerza en el PRI. Están próximas el proceso, decíamos, pues, seguramente él iba a influir en la designación de candidatos a alcaldes, a lo mejor diputados federales, por ese partido. Entonces, con esto se viene abajo el grupo de él. Digamos que hay tres, cuatro grupos activos de los exgobernadores. Uno de los muy activos, el de Eugenio. Por ahí se mencionan algunas personas que él con su influencia ha colocado impuestos administrativos, impuestos de elección. Sigo yo insistiendo en que hace falta que en rueda de prensa el procurador o averiguaciones o el fiscal informe ampliamente de qué elementos, con qué elementos se cuentan. Lo que tenemos, decimos nosotros, es que si participaron dos personas fue un hecho entre particulares, el fideicomiso se lo vende a un particular, ese particular le vende a otro. O sea, lo que nos falta saber, que nos diga, bueno, ¿en qué participó el exgobernador para formarnos un criterio? Ellos nada más acusan. La defensa dice que falsificaron, falsificaron firmas. Bueno, pues vamos a ver. Este es el argumento del grupo de abogados, de los abogados defensores. Y que metieron algunos expedientes y que esto se hizo a destiempo. Y bueno, son cosas que van a ir... Pero usted es parte de la defensa, ¿no?, que ellos... Sí, desde luego, desde luego. Pero bueno, tampoco hemos escuchado una versión oficial sobre lo... o respondiendo a las acusaciones que ha hecho la defensa precisamente en torno a este caso. ¿Ha faltado eso? ¿La declaración por parte de las autoridades? Yo creo que sí. A mí me tocó escuchar, estar presente en la conferencia de prensa del fiscal anticorrupción cuando se anuncia la detención del exgobernador. Y me parece que se quedó bastante corto en el tema, por momentos hasta nervioso, quizá por ser su primera intervención y que, bueno, pues vaya manera de estrenarse. Pero sí me pareció como que faltó un poco más, como que explicar. Ahora, respecto al tema de si se politiza o no, creo que inevitablemente el tema va a terminar... Con toques políticos. Claro, desde luego. La política va a estar ahí. En algún momento esto va a tomar un cauce político si es que no lo lleva en este momento. En el argumento del procurador de... digo, en el argumento de las autoridades, bueno, pues siempre se habla precisamente de la integración de ese proceso, ¿no?, que no pueden ir más allá por el nuevo sistema de justicia penal. Martín Sánchez, muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio, a los amigos, Oscar. Bueno, pues ya está aquí con nosotros. Maestro Martínez Chávez. Bueno, mira, ahí yo los vine escuchando en el trayecto. Y, pues sí, es así como lo comentan. Hay quienes lo ven esto como el fin de una era. Hay quienes lo... No lo he visto escrito, pero lo han comentado por ahí algunos, este... ¿El fin de la era genista? No, de la era priista y de esta era en la que nosotros veníamos renegando de ella, de una etapa era de corrupción. ¿Y así lo ves como el fin de una era priista, más allá de un grupo de Eugenio Hernández? Pues pareciera que es eso, ¿verdad? Pareciera que es la era en la que... De la que... Bueno, muchos estamos... Muchos tamolipejos están avergonzados de lo que está pasando. O sea, tener dos exgobernadores en la cárcel y aparte, bueno, los mismos se sucedieron entre ellos. Entonces, definitivamente, que sí pudiera verse así. Yo no lo descarto. Podría verse así. Pero también yo retomo el tema social de este tema, de este asunto, más bien. Y como que nos ha faltado a quienes informamos darle sentido social a esta noticia y también a la autoridad. Porque si bien el gobierno o la fiscalía está reclamando un derecho que es del Estado, pero también no está reconociendo las quejas que hay de los ejidos Armenta, Altamira, Pedrera, Flores Magón, Medrano, Aquiles Cerdán y Francisco Villa. Ellos son... A ellos les expropiaron parte de ese terreno. Lo expropiaron cuando crearon el puerto industrial de Altamira. Todavía hace dos años me tocó entrevistar a algunos de ellos que se quejaban de que la federación no les había finiquitado la indemnización de esos terrenos. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. O sea, muy bien si aseguraste bienes, estás asegurando 1.600 hectáreas, pero también darle justicia a esos que se quedan esperando una indemnización. Creo yo que esa podría ser podría ser o debería ser una justificación de esa fiscalía. Que no nada más quiere recursos para el Estado, reclamas para el Estado, sino reclama también para una sociedad con la que se cometió una injusticia. Porque a final de cuentas tú dices, bueno, y esto, ¿cuál es el resultado? Era un pleito político como lo aducía la defensa, ¿no? Sí. Cuando la defensa legal, yo lo he observado porque tengo tiempo que reporteo a veces los juzgados o asuntos de ese tipo. Y cuando el abogado ya no puede, eso es lo que dice. Cuando ya está atorado, cuando ya se le cerraron las puertas, dice, es que ese es un asunto político. O quieres ganar tiempo. Esta es una venganza. O quieres ganar tiempo. O quieres ganar tiempo. Esa es la verdad, digo, quienes hemos visto ese tipo de situaciones. Quieres llevarla a otro terreno. Así es. ¿Lo ven ustedes de esa manera, como dice Martín, el fin de una era periodista más allá de un grupo? No, no. El... 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 La mente colectiva lo olvida pronto. Pero es un caso muy específico que, bueno, podría no ser... No ser real. O sea, seguramente va a salir... Le van a pedir una disculpa. Así han salido la mayor parte... Por ejemplo, Mario Pachuca, que fue colaborador de él. Mario Ruiz. Sí, pues no lo acusaron de peculado, lo acusaron de secuestro y de tortura. O sea, no sé cómo cometió esos delitos. Hay otros... Tenemos por ahí Pedro Hernández también, del cual yo tengo amplia información. Al final lo condenan por ahí después de un año, seis, siete meses a tres años de prisión. Tenemos que muchos antecedentes. Lo único inédito pues es que un exgobernador jamás había pisado la cárcel aquí en Tamaulipas. pero como yo decía pues seguramente la mayor parte de esto es política, se va a definir en los tribunales. Esa venta desde un principio nosotros como periodistas lo habíamos señalado. Yo no he tenido oportunidad ahorita de consultar el dictamen. Yo supongo que ellos para declarar que esas marismas empantanadas tuvo que haber un dictamen. Lo que sabemos es que la valoración la hizo Banobras y otras instancias no muy indicadas. Ahí seguramente hay mucha responsabilidad. Eso fue hace 15 años. Seguramente hay mucha responsabilidad también en aquellos diputados que elaboraron el dictamen y lo sometieron a aprobación. Yo más bien creo que por ahí es donde deberían de buscarle y repito yo ese fideicomiso fideicomiso que da miedo enfocar allá y no nada más ahí a otros terrenos porque está manejando muchas propiedades. Definitivamente dicen que pues hay más involucrados. Nos vamos a una pausa 9 con 20 minutos y regresamos para seguir hablando de este tema. Sabemos lo mucho que luchas por alcanzar tus sueños. Por eso en Compartamos Banco tenemos 27 años de acercarte a ellos ofreciéndote créditos con trámites sencillos y pagos a tu alcance. Tú también acércate a nosotros y cumple tus sueños. Llama a Compartel 01800229000 o más información en compartamos.com.mx Esta vez la naturaleza sorprendió a nuestros hermanos de Chiapas y Oaxaca. No dejemos que nuestra gente pierda la esperanza. Contribuye con tu donativo a la cuenta 23 sucursal 100 a nombre de Fomento Social Banamex. Por cada peso que dones la Fundación Alfredo Harpelu y City Banamex donará otro. Además podrás hacer deducible de impuestos hoy como siempre la unión de los mexicanos puede devolver el aliento a aquellas familias que lo perdieron todo. CIRT Radio y Televisión Mexicanas Unidos por México Unidad Entrega Valor Corazón Estamos más unidos que nunca y para responder de forma rápida y efectiva contamos con el Plan MX que coordina los esfuerzos de nuestras Fuerzas Armadas y dependencias del Gobierno de la República para proteger la vida y el patrimonio de los mexicanos antes, durante y después de grandes emergencias. Con el Plan MX trabajamos contigo y por ti. Gobierno de la República La Universidad Autónoma de Tamaulipas invita a docentes, alumnos y exalumnos a la cena del 50 aniversario de la Facultad de Comercio y Administración Victoria. Viernes 13 de Octubre 8 de la noche Casino Victorense Venta de carnets de admisión en la Facultad de Comercio y Administración Victoria Mayores informes al teléfono 31-818-00 extensión 2410 y 2425 La magna ceremonia se realizará el lunes 16 de Octubre a las 10 de la mañana en la explanada de la Facultad de Comercio y Administración Victoria 50 años educando. México tierra de tradiciones ancestrales bellas artes y manifestaciones urbanas que nos definen esa es nuestra identidad nuestra cultura el Senado aprobó la Ley General de Cultura que apoya la creación artística y garantiza el derecho a la cultura para todos porque México es tan rico como su cultura Senado de la República legislando con visión de futuro sexagésima tercera legislatura Amigos ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí yo les llamé toda mi casa quedó limpísima la ropa de mi familia huele a limpio mi baño desinfectado y con un agradable aroma en la escuela de mis hijos Mesil se encarga de la limpieza somos Mesil cuidamos el medio ambiente Mesil Mesil y tú ya eres cliente Mesil porque cuida de mi Mesil vamos a esta mesa de análisis mesa de debate son las 9 las 9 con 25 minutos oiga pues siguiendo muy de cerca este caso del exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores acusado lo decíamos por el delito de peculado y el uso de los de recursos y bueno en relación a este tema el día de ayer los abogados decían que esperan una sorpresa así lo decía el abogado una sorpresa desagradable revelaron que existen 14 investigaciones más en su contra que estaban en trámite más amparos dos solicitudes de amparo incluso se hablaba también que los agentes de la Procuraduría General de Justicia pues estaban también en las investigaciones y en la búsqueda de otras personas implicadas en el caso incluso ayer corrió el rumor de que había personas detenidas si de hecho fue un asunto que al final no se confirmó ninguna de estas detenciones por parte de las autoridades pero si se corrieron versiones como lo dices incluso se corrieron versiones de gente que tramitó amparos y que son gente desde luego relacionada o vinculada al exgobernador o gente que trabajó con él en algún momento de su administración yo quisiera nada más hacer una anotación Claudia y regresar un poco al tema a la pregunta que hacías antes de irnos al corte y era sobre el tema de si se llegó al fin de una era si se llegó al fin de la era del PRI por la detención del exgobernador en mi opinión no no se concluye esta era creo que el PRI va a tener que ser muy inteligente su gente sus dirigentes sus grupos políticos para poder sobrevivir indudablemente esto les va a impactar eso sí creo que no lo van a poder evitar sí genera un impacto negativo pero creo que al final de cuentas no va a ser el elemento que termine con una era que duró más de 80 años Martín pues yo creo que habría que ir más allá yo iría más allá y diría que no solamente es ese partido o sea porque pudiera ser pudiera pensar la audiencia no pues es que este no le creen el PRI no es que es una era que también ha sido de corrupción o sea vean nada más más de 30 años lleva el estado en esas circunstancias más de 30 años nosotros estamos viendo que si no encarcelan al secretario encarcelan al director sino es el director es el director de gobierno como es el actual que estuvo también en la cárcel en el caso de Pedro Silva entonces yo creo que que si bien no se agota ese partido aquí porque no se ha agotado en todo el país aún con todo lo que ha habido que mataron al candidato de ellos allá por por Sonora ¿sí no? Sí Sonora este en el caso de y aquí en Tamaulipos pues pues también el el candidato del mismo partido fue asesinado y hasta donde tengo entendido es es un asunto que también está vinculado con los priistas no solamente con con la gente que se dedica a realizar este tipo de actos sino también está vinculado ahí lo que yo no descarto es que si puede hacer el inicio de un de un nuevo momento para este estado que está cansado que está agotado de que lo señalen de que sus gobernadores son corruptos son mafiosos están vinculados con lo que no es con lo que no es con lo que es nocivo para la sociedad como es el caso de Yarrington y de Eugenio yo creo que nosotros tenemos la oportunidad histórica de poder de poder hacer de poder documentar este tipo de circunstancias porque porque en la historia no habíamos tenido a nosotros a dos gobernadores en esas circunstancias y ahora bien por otra parte también hablando de este del asunto de la corrupción que te decía es el gobierno estatal simplemente hizo la adecuación correspondiente para crear la 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 fiscalía anticorrupción y dice ok hoy aquí lo tengo es tu amigo Peña Nieto pues ahí está en la cárcel está detenido porque hay unas evidencias que prueban que él es culpable yo tengo 14 averiguaciones más en las que también está vinculado en otras circunstancias entonces definitivamente esta es la justificación de este gobierno o de esta fiscalía para poder proceder contra él ¿más personas implicadas en el caso Martín? pues yo creo que yo creo que si dicen que por ahí una una ministro de la iglesia hasta hermana de hermana del secretario que supuestamente le el secretario con el que hizo la operación el el gobernador pues se dice que también huyó desde el mismo viernes que tuvieron al al gobernador ¿se fue el hermano de Berlán? de Berlanga sí creo que por ahí repartía y de hecho ella sí aparece en las primeras informaciones que emite hay una orden de aprehensión contra ella contra Delia se hablaba al inicio de seis personas eran las primeras que se daban a conocer el rumor decíamos este rumor que corrió desde el día ayer como reguero de pólvora como se dice y sin embargo pues no había sido confirmada ninguna detención y si nos damos cuenta volvemos al punto de no hay una información precisa el tema de los de las de las posibles catorce órdenes de aprehensión también sale a manera de especulación no se confirma que más hay dentro de todo esto lo que pasa que tienes que yo lo veo de esa perspectiva entiendo que no pueden dar nombres es como decir trae una averiguación en contra tuya pues no si pero tampoco pero se dejan correr muchas versiones como estuvieron jugando con ellos desde antes de su detención es decir señalaban por ahí traían una denuncia porque él tenía una renta de unos edificios al gobierno se la estaba rentando lo empezaron a ver por ahí ellos ah soy lo que traes es pecata minuta no vas a documentar nada no tengo ningún problema porque entregué mi recibo presté el servicio y así como ese otras otras este los yo siento que con eso ese fue el distractivo del proceso este que traían abajo de la manga cuando ya él se distrajo y pensó que pues aquí puedo venir en mi motocicleta en mi Harley es cuando este sacas el otro expediente que traía ahí guardadito y tú dices oye es que no nos han dado información pues no te van a dar porque son son asuntos que se llaman ¿cómo se le llama esto? la secrecía de la investigación va a entorpecer las investigaciones como dicen ellos Felipe ya para irnos ya son las 9 con 30 minutos de que se cometió delito si lo hay yo no creo que Eugenio pero desde el 2002 si compras una hectárea un metro en 3 pesos 51 centavos y lo vendes en 87 centavos es evidente que hay delito yo no creo que Eugenio que hay más personas implicadas yo si creo en desarrollo económico porque ese fideicomiso tenebroso depende del desarrollo económico y yo creo que si le buscan por ahí y en el ayuntamiento ahí va a estar ahora Berlanga si era funcionario cuando él lo compró yo creo que él a lo mejor si utilizó recursos públicos sí pero no puede ir hasta ahorita nada han exhibido que implique a Eugenio así nada más de que hay delito debe haberlo bueno pues seguiremos al pendiente le decía de este caso gracias Felipe Martínez Chávez gracias gracias Oscar Pineda muchas gracias y gracias por supuesto Martín Sánchez Trevino y gracias también a usted por habernos sintonizado por habernos escuchado ya nos vamos le recuerdo cortes informativos cada hora noticiero 12 con Javier Rodríguez Alcalá 12.30 con Jesús García Loperena y a las 18 horas a las 6 de la tarde con Francisco Medina el lunes tiene una cita a usted con la primera emisión de Barrete Noticias oiga cuídese mucho y que tenga un excelente fin de semana chau